www.feyyaz.com sale el toque para hacia con los dos vea otro ahí esta o viene suave izquierdo para atrás el toque Mauricio el número ya lo si ya lo, ya yo lo tenía ya Mauricio aguantalo no no ya había grabado ya acabo el derecho para atrás aquí hay que irme sumó otra vez por el derecho solo para atrás El izquierdo no, Mauricio. ¿Te vienes para acá? Sí, vamos a esperarte el rally para yo meter. ¡Súbelo, Reseo, Mauricio! ¡Dale, dale, rally! ¡Mira, rally! Vamos a cortarlo porque está muy bien. ¡Estamos golpeados, estamos golpeados! ¡Pórtalo! ¡Pórtalo, corta! ¡Listo, rally! ¡Firma el rally! ¡Sí, dale! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!